Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 4 de Marzo recordamos a San Casimiro Casimiro significa que enseña la paz Este santo nace en la misma ciudad De la cual fue cardenal el Papa Juan Pablo II Cracovia Fue el tercer hijo de los trece hijos del rey Casimiro III De Polonia y de la reina Isabel de Austria Llamado padre y defensor de los necesitados Es patrono de Lituania y Polonia Cuando nació San Casimiro el 3 de octubre de 1458 En el castillo de Guagüel habían pasado 72 años Desde que su abuelo, el célebre Halegón Gran Duque de Lituania Se posicionara del trono de Polonia Con el nombre de Ladislao II Amenazados continuamente por los asaltos De los caballeros de la orden teutónica Y por las incursiones de los tártaros y los rusos Los lituanos y los polacos Aunque dispares en lengua y estirpe Habían resuelto unir su suerte creando una federación o república Como entonces se decía San Casimiro llegó al trono muy joven Y su acción fue reconocida y amada por su pueblo A los 26 años fue atacado por una de las epidemias de su época Ella lo agravó y el santo moría de Tisis el 4 de marzo de 1484 Su muerte fue edificante y serena Recibió los santos sacramentos y con los ojos clavados en la imagen del crucifijo Dejó este mundo invocando a la Virgen María Murió en Gardinas y su cuerpo fue enterrado en la catedral de Vilna En la capilla de Nuestra Señora Lugar escogido por el santo para su sepultura Cerca de su buena madre Los campesinos polacos y lituanos acostumbran a colocarle imágenes De madera de San Casimiro Para guardar sus fincas y sus haciendas En la capilla de Nuestra Señora 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 Gracias por ver el video